La participación matutina en el tercer ejercicio nacional de protección de la vida del año fue un poco más de 1.323.000 personas, entre ellas 700.000 estudiantes y de la comunidad educativa de los colegios del país, destacó la vicemandataria Murillo. Este viernes 24 de septiembre se seguirá con la vacunación contra la COVID-19 en el Hospital Enin Fonseca, Manolo Morales, Berta Calderón y Policlínico Iraní de Managua, además en el Hospital Primario de Ticuantepe. Asimismo, en todo el departamento de Chontales. Se desarrollarán 850 ferias de salud y clínicas móviles que cubrirán 1.200 comunidades del país, se realizarán más de 65.000 consultas médicas y se espera atender a 90.000 personas, donde participarán 6.500 trabajadores médicos y de la red comunitaria del 27 de septiembre al 3 de octubre. 55 calles nuevas y mejoradas se inauguran bajo la dirección del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, correspondientes a zonas de Granada, Ocotal, Boaco, Matagalpa, Chinandega, La Dalia y Mazatepe. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. Gracias. 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 Gracias.